Engancha los fones y ponle play, rap sin orden ni ley Como lo soy, prenen los 23 piteados del brain Venís pa' acá y no traís chela, no que hay como rey Mayday, cae otro pao vendiendo el PGR Apaga el play, cierra el MSN Quería adrenalina, sal pa' afuera y pinta trenes Toma en la calle y vibra si la puta ayuda viene Créeme, un bidón de vino es lo que más conviene Si vienen estos cuatro, seremos cuatro razones Para que el dueño de casa se envene Y para que entrenen rimando quienes vienen entrando por esta vía No se pase la movie que no hemos movido bastante en esta movía Solo y sin guía, Javierito aprendía Ahora que sabe mucho lo que escuchan, que dan con la baila prendía La mente encendía, ascendía, haciendo ritmo y poesía Engánchate, ven a volar, a romper y crear A poseer y desear, a competir y rimar Alcanzar expertise en el éxtasis de tu juventud Despertar y aplastar el mundo por plenitud ¡Salud! Por los que beben y por los que no están Por los que partieron y los que no llegarán Por los que se mantienen a pesar del que dirán ¿Y qué dirán? Que estos blocas se emborrachan Hablan y no cachan Rapen y el moño agachan En las cruces por los versos se empachan Chantan tus pezuñas lejos de aquí, cerdo de mierda Si te invito a mi tierra es para que te pierda Es verdad Si él no tiene una mente cuerda Amigos y enemigos los recuerda Por lo que camina con una botella en la mano izquierda Engancha la mano hermano que vamos pa' adelante Cauros, caura, borrachos, bolaos, piantes Somos los de antes con los mismos enemigos O charchetas pa' los giles porque no viajan conmigo Yo sigo con el otigo que representa mi verso Salpicón de baba mezclada con todo mi verso Todo el mismo rostro que antes si no entiendes que converso Y si él es de mentira entonces vira con el Gerson Chauchea la inversión, la inyección pa' los enfermos Todo a corto plazo pa' que escuches mientras duermo Cuaderno y perno, vamos a vernos los carachos Engánchate pa' caer si no quieres te despacho Con rima nutritiva que te quitará el empacho Chapo guacho, va, ocurre que opináis La mano ya se dio por si querís integráis Ponte río pa' tus cosas y vive la piante rai Engancha hasta movía, cabros cristaleros de noche y de día Los que rapean hasta la amanecía Aquí no me sonría que la gente no se fía Piante liste, raperos de sangre fría Brío corazón fríamente cabros piante Ahora reventando tu parlante Que gángster no gaste palabras Que ganta, que canta, sobra Así es nuestra obra Buenas rimas y buenas maniobras No abra la boca que voy con mi broca Vida piante loca Matando madafaka con su rima opaca Rappear con nosotros es extremo como un chaca Vamos con chimbombos, no vamos con petaca Con mi chobo al frizo como una metraca